Muy buenas noches a todos los amigos del canal Mis Antenitas de Vinilo, los saludo a su amigo y servidor Jorge Martos López desde la ciudad y puerto de Tampico, Tamaulipas, México. Para informarles que estamos dándole un giro, un pequeño giro al canal, ya no vamos a usar la anterior consolita que veníamos usando desde que inició el canal, que por cierto como me la han destrozado, solo algunos, algunos, nunca faltan ese tipo de personas con sus comentarios negativos acerca de que destroza los discos y eso, yo les puedo decir que eso es un mito y ahora lo tengo más que comprobado con esta nueva tornamesa que hay que reconocer que tiene más calidad de sonido pero ninguno de mis discos sufrió un daño alguno, la usé en la anterior consola por mucho tiempo y está más que comprobado que eso es un mito, entonces, pero ya saben, vuelvo a repetir, nunca falta esa gente que siempre deja sus comentarios, solamente ellos sabrán que tendrán adentro, bueno eso ya es otro tema entonces vamos a darle un pequeño giro al formato de los videos ya con la nueva tornamesa podemos poner lo que es el disco, la portada del disco detrás le da un poquito más de presencia en el video de antemano también les pido una disculpa porque yo todos y cada uno de los videos los grabo así no tengo una base para poner mi celular, todavía YouTube no me da para eso y por eso se mueve, se mueve en algunos, se mueve un poquito en algunos, lo digo en algunos, en todos los videos aunque algunos de los videos anteriores de la anterior consola, repito, los vamos a dejar y pues vamos aprendiendo, porque este es mi primer canal y los primeros videos eran un desastre total, muy distorsionados eso también los vamos a ir eliminando, echando a perderse, aprende también les pido una disculpa por eso adelante con sus comentarios, pueden decirme oye, soy muy distorsionado, soy muy fuerte, adelante esto es para, todo comentario es para aprendizaje entonces pues muchas gracias y esas eran las noticias que les quiero dar muchas, muchas, muchas gracias, lo repito de corazón a todos aquellos que siguen ahí y yo siento algo muy, muy lindo el poder compartirles esto que nos apasiona a muchos a muchos nos apasiona esto del vinilo buenas noches y muchas gracias por su total apoyo saludos